¡Aplausos! Estaba yo ahí con unas olas que estaban ahí bajitas, eran por ahí de las 4 de la tarde Y bueno, pues me quería yo sacar unas fotos de una ola magnífica Entonces había que esperar un buen rato hasta que apareciera una que tuviera ese apelativo Entonces bueno, de repente ya había una que ya parecía que ya estaba magnífica Le tomaba yo la foto, pero justo cuando tomaba yo la foto como que quién sabe Como que se movía y no me quedaba muy bien Me ponía más atención a ver a la próxima Y estuve ahí otro rato y ya ahí venía, ahí venía Tomaba la foto, pero ahora la había tomado demasiado antes Porque pensé que esa iba a ser magnífica, pero no, no fue Y así me fue pasando hasta que tuve 36 intentos fallidos Y luego empecé a ver que bueno, pues que tenía una relación cierta Cierta ilusión que tiene consigo la ola perfecta Con cierto tipo de mirada que yo también he descubierto Y que quisiera conservar para siempre en una persona Y pues no he conseguido más que en ciertos momentos como que Ser observado de esa manera específica que yo andaba buscando Pero luego hay que hacer muchos méritos y luego no siempre sale bien Entonces bueno Fue así como hicimos esta canción Esta canción pues con esta combinación de mar y mirada Y la canción se llama Verde Siempre Y bueno pues esta más o menos dice por aquí así ¿No? Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Extra Vivo Gracias por ver el video 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 Gracias